Hola, bienvenidos, soy Cara de Misako y hoy os presento el concepto EasyBug. Las EasyBug son unas bolsitas plegables que vendemos en Misako, ¿vale? Pues que, bueno, son precisamente esto. Lo desplegamos, súper fácil, y se convierte en un bolso plegable de lona, súper cómodo y amplio. Como veis tiene una cremallera, una apertura muy amplia y cómoda para poner lo que queramos. Luego tiene fuera el clásico bolsillo pequeño para poner estos objetos que queramos tener más a mano. Y finalmente, esto que parecía una bolsita más, es para poner encima de la maleta, por ejemplo, cuando vamos de viaje. Pones la razón de la maleta que pasa por aquí y luego cómodamente podemos arrastrar la maleta. ¿Por qué cuando vamos de viaje? Pues, bueno, cuando queremos ir de viaje, sobre todo cuando es un viaje en avión, en transporte público, que tienes que ir cargando tú con la maleta, pues intentas ir con poquita cosa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Llevamos la Easy Back dentro de la maleta que ocupa cero, como puede ocupar, por ejemplo, un jersey, ¿vale? Y cuando vuelves de este viaje tan magnífico, has comprado souvenirs, has comprado ropa, etc., pues, ¿qué hacemos? Es pegar nuestra Easy Back y poner dentro todo lo que sea necesario, todo lo que hayamos comprado. ¿Para qué lo utilizaríamos tan bien? Por ejemplo, pues, bueno, yo la llevo en el coche. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, nos vamos de viaje, de fin de semana, entonces llevamos una maleta pequeña, no queremos usar una super maleta para poner nuestra motoridad, y entonces me llevo la Easy Back para poner, pues, estas cositas que no quieres llevar encima y que es mucho más fácil llevarlo dentro de una bolsa todo recogido. Por ejemplo, cuando vas al trabajo, el día que quieras ir al trabajo y luego te vas a cenar con tus amigas, te quieres cambiar, pues la Easy Back, pues, ¿cómo puedes servir? Como una bolsa en plan de gimnasio, ¿no? Para llevar tu ropa de recambio. En fin, mil utilidades que le podemos dar a nuestras Easy Backs. Tenemos varios modelos de Misako. Este, que es el que os he estado enseñando hasta ahora, luego también tenemos este estampado que por dentro es exactamente igual, como habéis podido ver antes, y este modelo así más clarito, más que va a ver. Actualmente son estos los que tenemos, aunque va variando temporada tras temporada. Es un objeto, el tema Easy Backs, que tenemos siempre en nuestras tiendas. Es un clásico de Misako. Nada más, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros y compartidlo. Muchas gracias. Hasta aquí el Style By Me de hoy.